Uno de los retos de los periodistas independientes es sobrevivir ante la represión que se ha venido sufriendo durante las coberturas de las protestas, dijo el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Los periodistas independientes hoy tenemos el reto, en primer lugar, de sobrevivir, de preservar nuestra integridad física frente a las agresiones que constantemente estamos siendo objeto cuando se están reporteando las protestas, la resistencia de la gente y yo apelo y demando cero tolerancia contra cualquier agresión hacia los periodistas. Tenemos el reto de la sobrevivencia económica en medio de una terrible crisis económica y en la que casi no hay trabajo tampoco para los periodistas y el reto de mantener nuestra credibilidad, eso es lo más sagrado, si hacemos periodismo apegado a la verdad vamos a sobrevivir, ese es el capital que tenemos los periodistas y eso implica hacer periodismo de calidad, hacer periodismo que investiga los hechos, que presenta pruebas sobre la corrupción, que promueve el debate público. Estamos viviendo un momento crucial, creo yo, para el futuro del periodismo y del país. El periodista también se refirió a sus bienes confiscados, el cual considera que este hecho continúa siendo inconstitucional. Nosotros presentamos tres recursos de amparo el 17 de diciembre y el último a principios de enero. Están en la Corte Suprema de Justicia, admitido, le demandamos a la Corte que ordene a la policía la suspensión del acto. Ahí están los policías. Yo pasé por la redacción de Confidencial ayer y ahí están tres policías armados dentro del edificio. El jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, alega, y eso le dijo a la Corte, que él está ocupando Confidencial porque le dio una orden al Ministerio de Gobernación de ocupar los bienes de la ONG, Centro de Investigación de la Comunicación. Pero eso es una gran mentira. Él está ocupando la empresa Invermedia, productora de Confidencial, la empresa promedia productora de esta semana. De manera que la Corte debería fallar esos recursos, debería ordenarle a la policía la suspensión del acto para que nosotros podamos recuperar todo lo que robaron y presentar una demanda, además, por indemnización. Para Noticias 12, Castalia Zapata.